dale que vuelta mi gente aqui estamos en papayalan con GONTERY ahi ahi vamos vamos espera 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 vamos a decir que esto esto va a ser una nueva serie vamos a empezar los 3 anormales esto conmigo tambien contando conmigo soy una normal mas vamos a ver como nos va guambole que hace eso de noche para aca pipo ya me estoy muriendo ok dios bájate de cabeza ya va a empezar eso es mio vamos gente vamos vamos a hacer las cosas con cabeza con o sin cabeza como te veo ya me estoy muriendo que me voy a hacer jajajajajaja bueno mi gente nos vamos mañana voy a recoger el mapa aqui no lo vamos a ver en el mapa no empieces me voy me voy escucha escucha escucho un esqueleto por ahí que oye no no pero porque es conmigo ahí por lo ponen las matas, ponen las matas es mente free de ser miren me miró a mi no pero a mi no ay ay no murió alguien ahí de mi lado esa es la bienvenida que nos da el ser dale viejo dale para allá lo que hace falta es una cama bejo no, morí 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 me voy, me voy la flecha se me ha pasado por una hora corre, corre, corre voy a traer a VT de ti visoso yo me paso una cajita y ya tengo 63 bloques yo necesito comida a mi me va a falta comida también mire un templo, mire un templo donde? donde esta el templo? un templo de que? un templo marítimo miro, 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 miro no se vaya a meter no se vaya a meter no se vaya a meter pey no se vaya a meter pey no se vaya a meter pey ah lo veo por el bug pero como hay abogados ahí papa no, no y desabogados también mira, mira, mira los pescados te, 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 te vienes un tiburón, vienes un tiburón corre, corre ah, son un delfín, vio mi tiburón hay aquí, vio aquí no hay tiburón venga, venga, venga párate aquí a donde estoy yo porque tú ves el tiburón, mire si, si hay un mod que tiene ahora te quiero a este mismo que tú veas tú paras aquí, mire y ves el tiburón de aquí no hay ah, no, vio son un delfín vio que tiburón de que es un, un del principio eh, ya empezó ya una pa' que hay enfajado con el fire, miren mira, me he casado en el isla que tú casas la isla esa con la cochina tuya esa si vamos a sembrar esto para comida ya tengo mi Mi cosa de comida aquí Mi cosa de comida ¿Esta va a ser tu comida? Si de acá Que es esto? Ah mira si, sembró las maticas y todo aquí El bustico Papi yo anoche mientras que tu estabas durmiendo Pues mira, a fertilizarlo Pero espérate Vamos a fertilizarlo A ver, a echar carne Podría proceder Espérate puede ser el caquillo Dale, dale ¡Hárgame a mí! Dale, dale, dale Dale duro, dale duro, ahí, ahí Viene un desahogado ¿Y eso puede salir del agua? No Escucha como se ahoga Afuera del agua, escucha Con el que cogió el pez y lo sacó del agua para que no se ahoga Con el que cogió el pez y lo sacó del agua para que no se ahoga Ven, 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 si eres guapo ven Ah, porque vas a venir Dale, que te meto el Escucha como va esto Estaba haciendo ganas, carapa Uno pa' ti 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 Y aquel se quedó inmo No, vivo, estás arreglando el No, vivo, estás arreglando el Mira, escupió la semilla Papi, que me metió un pescozón Que me metió un pescozón, amigo ¡Mira! 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 ¡Ay! ¿Qué es eso? ¿Qué te pasa? Se envenenó el mismo Ay, que bobo Tengo un corazón nada más Que triste es mi vida, yo tengo tres Bueno, yo te mato, te hago el favor No Ven, mátame a mí también, primo Mátame a mí también, pero no me tocas mi tumba, de verdad Mátame, mete un piñazo nada más Dos Oye, ahora como... Mátame a mí también Hay quien me mata a mí ahora ¡Jajaja! ¡Cauter! No, no sé ¿Tú no querías que te matara? ¿Eva? ¿Eva? Soy un tiburón Tanana 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 Y el tiburón está acá por todo abajo ¡Eh! Que medio mi... Dios! ¡Qué susto, papá! Eso va medio tan lejos mío. Dame ahí, mátame ahí. Mira, recuperé la semilla, bendito. Mátame, mátame. Dame mi albusto para que... Me lo llevo. Es mío. ¿Ves acá? ¿Los creepers explotan en el agua? A ver... No pueden explotar... ¡Mira! Yo pensé que era como la TNT, que no explotan en el agua. Explota, pero no hace hueco. Dame a acabar de comerme la carne, podría estar a ver si me muero para mí. Una pregunta, ¿vamos a empezar a intentar construir algo? Gonter, mátame. No. Mátame. Mátame. Una sobre dosis de ternura. No pongamos música ahí, que no vamos a hacer solo. No, chicos. Voy a ponerlo. Papá de Alán, episodio 1. Esto es lo que quería buscar yo. Me llevo tus cosas. Ya, creeper. Ya sé que explotas en el agua. Minimum meeting. Vamos a... A buscar... ... ... que vuelta mi gente vamos a a buscar un lugar plano una village mira hay enderman en la isla hay de todo tipo de bichos en la isla tengo una noticia me vieron van aca y por qué razón se llevaron me tumba me tumba yo soy el robador yo ya Sosa se fue a mi si se me escucha completo completo ya Sosa se fue como que me fue estoy a darle dale Sosa cero no camines más espera por nosotros pero dale a que ustedes se ponen a bobear ahí y nunca lleguen vamos eso es culpa de google anoche le dije cuatro veces venga síganme murieron 50 veces antes de llegar y nunca llegaron me llevo los hongos esta vez no son los de los pies no se me hubiera comido un cañón Un calamar echado a perder Un calamar echado a perder Pero a que se tiró Sosa, a ti se te ve la partida de noche Y es de ti ¿Cómo? Y tenemos ahí hasta el burn res, ¿eh, po? Me queda trabado ahí Vamos a... Vamos a... Aparecimos en un lugar Vamos, vamos, vamos mi gente Vamos a mantenernos activos este tiempo Y pensando aquí Vamos a coger... Mira, cogí semillas de zanahoria Ayer las cogí de enfermahoria, pero hoy las cogí de zanahoria ¿Y esto? ¿Y esos pechocho? Vamos a coger madadita, caballero Por favor Solo se accede no te veo Estoy ahí y yo lo pregunté Mira a mi, parece una Jajajajajaja Weth, Weth Weth, por favor venga a miradlo Weth, Weth Weth Sabe que yo sin ti no puedo vivir Pues por ti Y esta tierraria aquí que cosa es esto esta estructura me parece sospechosa pero vengan siguen por ahí para acá vamos a buscar una zona grande abre el mapa no sale mira mira ya estás metido ya pero no sigues caminando pero vengan te metiste la misma yo le encontré una zona plana pueden construir una casita aunque sea de tierra aquí no tengo espacio lleno de mira ya encontré ya salí de ya se fue ya el menopáusico este vamo 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 a caer atrás follow me follow me a me pon acá y aquí no hay bicho aquí o que eso no lo puedes hacer loco ah oye oye salimos aquí oye salimos para la parada ¿que? de la parada Hey Bu Que? No me estas ca... ah si si me estas cayendo atras Eres un wuerr bien orientado en el mundo de la orientacion Eres google wuerr Google map wuerr Estoy aqui esperando por ustedes, estoy cogiendo piedritas y cosas Escucha eso, piedritas y todo ya Venga acá los hongos te se pueden comer el content Los que? Los hongos En estos fallos Que clave mierda Ah no se esta cogiendo la piedra que asco No ves Tres compañeros En su serie Papayaland Ya no se que mas nada decir Una grandiosa mina donde hay hierro y aqui Que bien Eh Aqui hay una bajada peligrosa Déjame bajar poquito a poquito Ya 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 se mira aqui Venga para que bajes conmigo No 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 Vengan para aca bebe Digo nosotros estamos yendo para allá Lo que te pedimos es que no te muevas Jane yo le pido que te llegues Que? Que tu estas trabajando en amazon o que cosas Oh mary jane Oh mary jane Vamos Como Eh Mira lo que me encontre Hijo Por que me pones eso en el Me llevas la cabezon Jajaja Fresco como es Me vas a hervir la sangre No 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 era mi intencion Control Mira Mira Más ballitas Más ballitas Corre 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 ¿Esto está de mierda? ¿Cómo tú crees que encontré todas las aldeas esas y él corriendo? Y si cogemos a los parques los tiramos por los barrancos para abajo a ver si se matan. ¡Cállate! ¡Cállate Rubén! ¿Rubén? ¿O qué Rubén? No se dio, se dio. Ah no, no se dio. Lo que hizo fue mirarme a los ojos mientras caía para que me diera cargo de conciencia. Pero no me dio que quedó chuletas el lomo. Nos fuimos. ¡Chuletitas! ¡Chuletitas! ¿Quién quiere chuletitas? Ya son muy altos, creo. ¡Alto! Vemos. Tú de los Himalayas, los Alpes. Ya son muy altos. Vamos a Chichen Itza. A te buscarles. ¡Hola! ¡Ale veo! Lo voy a matar. ¿Estamos ahí? ¿Vamos a subir para arriba? ¿A dónde? ¿Para abajo? Bueno, para abajo no es muy aconsejable subir. Porque te da un bucheazo y te marea. Bueno, caigan más atrás si quieren, yo me fui. Aquí estamos buscando, buscando un tecenito para construir. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos con usted. Vamos lento. Ya, después de todo esto viene la... Entonces, gente. Vamos a... A esperar a que aparezca un oasis en medio de este desierto. De montañas. Un oasis plano para construir. Y yo me acabo de partir el peroné. Un oasis de montaña, dice. Pero, ¿y este regalo tierra? Yo nunca había visto un viejo más de estos y aquí tan feo así. Nunca lo había visto. No. Van acá, niño. Miren, vengan acá, les voy a hacer un regalito. Vamos a coger el pescado, primo. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Con la mano. Tienes que ponerte un guante. Que no te pinches. No veo. Eso tienes que coarlo con el cubo normal, la pesca táctica. Coge, bueno, un regalo para ti. Por el día de las madres Ya se tiró ¿Por dónde van ustedes? Mira por dónde van a ir Subir aquí ¡Un lobito! No tienes hueso, ¿no? No Arráncate Mira, vete por ahí atrás Por donde yo venía por el camino Que ahí se me cayó el perro He tirado el quinto piso Un lobito, dice Esto es tierra infértil ¿Sí? Dios mío, pero qué volar con esto aquí Tienes que hacer dos bolitas de caca Para que se vuelva fértil Este es el pico más Más extenso que he visto en mi vida La asquerosidad El mapa ese ya está buenísimo En todo lo que yo recorrí Encontré nieve, de todo encontré Desierto A ver, aquí tiene que ser llanuras Algún día ¿Estaba bueno el mapa ese? ¿Eh? 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 El mapa de aquel está buen Buenísimo Estoy diciendo que me monté ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Qué sabe? ¿Cómo está el mapa? Dice que el mapa estaba buenísimo ¿Estás comiendo casnita y no me da? ¡Casnita, ser! Voy caminando por el medio de los arbustos Me pinche una pata Y se me ve el busto Vamos a caminar Vamos a caminar Vamos a caminar Mira Me tele transporté pa' atrás Me tele transporté pa' atrás Me tele transporté pa' atrás Hice el moon Michael Jackson Te hiciste el moon light pasto Pero bueno acá ¿Esto no sube la comida o qué? Este mapa es recreado en Cuba Por eso no te sube la No te baja el hambre No, no te baja el hambre no No te... No te encuentras nada para comer Te estoy dando un toro Estoy en el rodeo ¡Olé! ¿Cómo está? ¿Cabezón? Vean acá ¿No me dio carne? Ah, sí, sí, me dio carne Si ese torito es el mío Me dio cuelto Bueno, caballero La voy a enterrar Es la segreta Es la segreta, loco Mire, vengan para acá Vengan para acá Brothers, amigos, hermanos Tíos, acabo de encontrar el otro bioma Vengan, vengan, vengan Ana, si me voy a entrar ya Me voy a entrar en la arena No, no te entierres Tú no eres... Iba a decir flamenco Tú no eres avestruz Vengan, vengan Que voy a encontrar El bioma de la llanura Por favor No voy a dejar la grieta esa Que encontraste No, no, como hay bichos aquí Un creeper atrás No hay pezones Ey, por favor Allá Ey, lo han columbra Por la noche Pinzose No creo que yo sepe Y... Vengan Mira un panal de abeja Ay, qué lindo Bota un gongo en la mano Porque tú ves un gongo Está vacío ¿A dónde te metiste, gond? Aquí, fajado con uno, hueja Estamos discutiendo Sobre el destino de la humanidad Me dijo que los humanos Se deben extinguir Mira esta hueja, dice Se está replanteando su existencia Que no sé por qué tiene que tener lana Y cada un año le meten tijeras en su cuerpo ¡Vamos! ¡Vamos! Mira, tiene un esqueleto atrás que parece... ¿Viste? Este es el otro vivo que me oíste ¿Viste? Soy un encontrador, Pipo Soy Diego Velázquez Eres Diego Velázquez Eres Diego Velázquez Soy el encontradista de esta humanidad Yo... Yo descubrí las Américas No... Me tiran todo... Ayúdame, güey ¿Te pasó bien? Me está cayendo Spiderman atrás Ah, bueno Es culpa mía, culpa mía No, no... Y el fantasma también Me tiran con arco, con flecha Me están acertando los indios, por ¡Mira, mira! Me explota el que... Me muero Murió, murió Gonter Gonter ¡Gonter, murió! Por favor corretea conter tú tienes la edad de piedra yo todavía estoy diciendo y voy a talar y junto y voy a talar no, 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 no escucha, reventó es la mejor forma de coger piedra ¿cómo? ¿cogiendo piedra? ahí conmigas nita, me siento me siento realizado cuidado, a la madre de las arañas ¿quién? a la madre de las arañas ahí viene Fighter Woman mira, te miró a ver cuántos ojos tiene espera, déjame contar tiene una pica cuántos ojos tiene espérate no camine, no camine mira el Creeper, corre cabezón espera, déjame contarle los ojos mira, el Creeper tiene la boquita como que bravo parece que tiene un bigotico aquí, mire, mire mira Capipo ese Creeper no te va a quedar atrás de ti no, porque ellos dicen que tú les atraes mira, me reventó esperaste nomás para que me reventara jajajaja tal de buena venga tipo, tú sabes la pata que tengo que dar ahora hacer de la buena no, no, imposible no, hay que ir para, es imposible si llegó la noche entera en eso tipo, usted sabe cómo se llama esto, ¿no? operación reiniciar mundo no, no, no no, tú estás tan muerto no, güerd pipo son mil y pico de metro tú lo haces rápido si, no, no jugarme, tío, en lo que digo se me acabó la batería del alto me mató un esqueleto, pinga, eso serio, te digo, tío este ha sido el primer capítulo de la supervivencia supervivencia al desnudo pues ni armadura tenemos así mismo esto, hay que buscar un terreno bueno encontré semillas de uva, pipo ya puedo hacer mi propio viñero viñero, o viñedo es viñero viñedo, viñedo es viñedo porque me da miedo entonces hago mi propio viñedo como un futbolista es lo primero que se hace en la primera inversión que se hace es comprarse un viñedo me voy a ver, me quería decir si el Thiago Ronaldo se compró un viñedo ¿con qué? si el Thiago Ronaldo se compró un viñedo viñedo bueno bueno se hace tan cerca la pantalla, primo gracias ¿cuál te va a ir? ¿cuál te va a ir? ¿qué tú haces? yo intentando llegar mi madre que es esto, pipo el camino largo que me espera estoy en la Amazonía yo lo espero yo lo espero aquí estoy en el Amazonas pasando por valles y montañas miedo desesperación y hambre infunden tristeza sobre mí bueno el miedo puede infundir tristeza aparte del miedo bueno sigo sigo hablando entonces ¿de qué te ríes? es una situación seria de narrativa uno sabe que estoy practicando la oratoria la oratoria ¿sí? sí ya me cortaste el rollo ya no mereces vivir ya sé que yo llegué a ti nooo te voy a tirar un pego con gastritis no 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 ya me retiro retiro lo dicho el daño que te hice quedas eximido de tus pecados está bien está bien ya perfecto güere dos doce más uno entonces como iba contando voy pasando valles y montañas la soledad es mi compañera más fiel cada día siento escucho y veo cosas nuevas llega un momento en que alucinas ves elefantes morados hipopótamos albinos pinocerontes intrusos ¿qué es lo es? y ves después daño en directo en directo Bueno, y el único superviviente El único superviviente El guardo atrás Estoy La X marca el lugar Del tesoro El tesoro cavado sobre mi propia Tumba En la que reencarné Pero solo tengo un destino Llegar a él y desenterrar mi herencia De mi para mi, con amor Y leer mi carta Que decía los consejos Y me vuelves a dar Hay algo invisible que me está dando aquí ¿Tengo miedo? ¿Este juego está poseído? Estoy a medio corazón ¿Eh? A medio corazón estoy Ah, no ¿Quieres que te dé mi corazón? Pero me lo tienes que cuidar Porque te lo entregaría Solo eso puede ser una vez en la vida Pero contra mí me imprimes uno en 3D Que ya los están haciendo Y si me sirve también ¿Carlito por qué no has probado Hacer una impresión 3D de un corazón? Yo sabía que iba a decir algo Papi, ¿verdad? ¿Tienes medio corazón? ¿No me ves? Claro que sí Si no ves que tiene ese trozo de corazón Nada más para su novia Y los demás esperando migajas de la vida Hacer Me volví a teletransportar Pero ya estoy llegando ¿Eh? Y todos los sangos que hoy tenés en la mano El destino te une El destino te une con lo que te toca Porque lo que está para ti Nadie te lo quita Como dice ¿Cómo dice aquí? Lo he dicho La nieta de Juana va callado ¿Cómo se llama? Chicos, la que tiene un puente Entre los dientes Espacio Ah, Larisa va callado Ven acá, pipo Los sangos no se cocinan Yo como un bobo aquí cocinando Yo como un bobo aquí cocinando Yo como un bobo aquí cocinando Si se la tiro Yo decía Ven acá ¿Por qué la barrita no se sube, chico? Acabo de llegar, güero Recíbeme, por favor Necesito recibimiento de tu parte Para no sentirme sol y triste En este mundo desconsolado Bueno, ven Porque lo que está para ti Nadie te lo quita Nadie te lo quita Lo que está para ti Si viene de arribita Estoy muy concentrado Si no me ha matado un esqueleto Que vivo aquí Estás muy concentrado Como se concentra uno Güell, que tú haces gente rara Güell Eh, sobrevivencia Sobrevivencia al número uno Sobrevivencia al día uno Ya sobreviví Y esto mierda no sirve Para un busurrumbungón este He llegado a mi corazón No llores por mí ¿Qué? Mira, coge, te traje comidita para el camino A ver A ver Hostia Güell Dame piedrecitas ahí ¿Y tú quieres? Piedrecitas para mí Voy Güell, me voy a hacer primero Una casita pequeña Momentánea Del momento Del momento Güell, ayúdame a matar a este creeper ¿Qué? Ayúdame a matar a este creeper Guay Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Entonces Vamos a ponerle emoción a esto, caballero Vamos, vamos, vamos Vamos a hacer una casa Bueno, no sé Voy a buscar un lugar Para hacer la casa El tomador de caballos, maestro Voy a tomar el caballo homosexual De las montañas Ya que estoy en una montaña Caballo homosexual Caballo homosexual Caballo homosexual De las montañas Empapáme así Un pibón ono de vitrina Enróllame así Con azúcar en polvo Endulzame Bueno, ya sembré Mucha sembradilla De comida comidista Porque Mojando Que diga El agua se está mojando Y el fuego se está quemando Como diría el gran filósofo De nuestra época Carlos Manuel El fuego se está quemando No se está quemando De madre ser Estás hoy que No te resistes Ni tú mismo Sí, sí Ya fui yo Afeitarme Y el fuego me dio un galletazo No te puedo quedar con la barba El fuego Me dio un galletazo Dale Para la pinga Bicho Píñate Entonces Vamos a construir Nuestras casitas Caballero Pero encontré Otro bioma ¿O no? Otro bioma Si encontré otro bioma Y una hora Esperando por ti Puntari Tiene tigras Que yo no te veo ¿Eh? ¿Dónde tú te fuiste? Que yo no te veo Soy yo ¿Dónde está? Que yo no te veo Por otro lado No voy caballero Vamos a hacer una cosa Caballero No podemos Bueno Eso después lo hablamos No, dile, dile Cuando nos hagamos Las casas No podemos entrar A robar Ni nada Ilegalísimo No podemos romper El bloque Vaya Ilegalísimo Eso lo voy a poner yo En un cartel En el caserío Nosotros En el barrio El caserío Sí El caserío Bueno Me voy a buscar Una casa Un lugar Para construir ¿Te vas conmigo? Vic Sosa Acero Vengan conmigo Por favor Acompáñenme ¿Me pueden acompañar? No No Se los estoy pidiendo Por favor Dale A ver ¿Dónde están ustedes? Semillas de yuca People A que tú no sabes Dónde se descubrieron Las yucas Mic off Mic feedback off Caballero Estoy hablando Digan dónde A que no saben Dónde se descubrieron Las yucas Digan dónde Mic on Mic feedback on ¿Dónde? No digan nada Pero te veo Que estábamos haciendo Una cosa aquí A ver De nuevo A que ustedes no saben Dónde se descubrieron Las semillas de yuca En Cuba No chico En la península Yucatán El silencio Más incómodo Encontré otro Mira, mira Ya encontré Un video más nuevo Por fin Pipo ¿Dónde estás metido? Ahora estás Ah mira Pipo Ahí donde estaba yo Vamos conmigo Vamos Güer Estamos esperando por ti No No Papá No ¿Estás aquí? Pero vos Sira mi mamá Que cuando Maya te dice Que va Tienes que ir Para el baño Porque si no Atras ¿Y no qué? Que está algo Ahí Sosa Caíme atrás Por favor Mira Ya me voy a hacer mi cama Yo no moro más A vejita Encontré a vejita ¿Dónde está este Sosa? Chico Es para ir para atrás No porque me están yendo Yo sé Yo sé Pero tengo que Me voy a hacer una cama Ya no moro más Ay Ay Sosa Mira encontré una mata De fruta Lo que no tiene fruta Parece que se la robaron Los vecinos del barrio Seguro era de anoncillo No las dejaban crecer Se los comían así ¿No te acuerdas de anoncillo? Pal carajo Sí Ya me cogiste Mira Mira me dio La mata de mango De ahí ¿De qué? ¿Verdad? Sí O sea Mata mango es legendario Él ha botado las semillas De ¿Y eso qué fue? Un ñame Ah no 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 Son Son Calamadas Semillas de ñame Te acuerdas Cuando en la escuela Había algunos brutos Decían Ño Eres un ñame Eres un ñame Mira Calamal raro ¿Qué cosas? Calamal raro Mún No ¿Eres pinareño o qué? No Yo soy de Sinaloa Del cártel de Sinaloa Pero es del cártel De Sinaloa Mira Encontré caña Pipo ¿Qué voto? Semilla de rábano O semilla de sorbo Calabaza squash Voy a votar La calabaza squash Ah no Carne de calamar Es como sea macho Necesito que me caigan Atrás Sereo Por favor Vamos para allá Vamos para allá Tenía que hacerme comida Porque si no Érase una vez Una flor Metodista ¿Dónde estás tú? Oh Joder Que medita La nudista Me volvió a caer Ah no Ya no me hice daño Mira Va a estar una cama Lo que tenía que hacer Busquen ovejas Y hazte una cama Para cuando salga de noche Mira encontré Encontré algo ¿Me encontraste? Una estructura ¿Qué? Una estructura Es algo Eso es algo Tranquilo Mira Me teletransporte ¿Y por qué me tengo Que hacer una cama Como huevos? ¿No me la puedo hacer Con vaca? No Mira, mira Encontré un portal En ruina Vengan cabezones Venga ¿Dónde? 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 Eso sí me gusta Ven para acá Ven, dame No abra el cofre Todavía Tenemos que ver Lo que hay adentro Calori ¿Qué está ahí adentro? Mi Sosa Duerme cuando te diga Un casco de oro Con protección Contra proyectiles 4 Botas de oro Con maldición Del ligamento No te pongas eso Más no que te lo puedes quitar Hasta que se rompa Sosa Duerme Protección 4 No puedo dormir Si el gesto no puede dormir Veo No veo Duerme Yo creo que Ah no Tienen que dormir todos Cabezón Bueno caballero Vamos a construir Cerca del portal Aquí Ah pero déjame llegar a ti ¡Una aldea! No 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 Bien 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 ¿Dónde? 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 ¿Dónde tú pasaste literalmente? ¿Dónde está la aldea? Sosa Me estoy espiando Active Google Maps de Minecraft ¿Dónde? Aquí está más suficiente para todo el mundo Tosa te estoy siguiendo Bueno que ustedes llegan Ayer me robé todo el mundo ¿Ya estás en la aldea? Sí ¿Primero? Pues ya la marqué Ya desde todo el mundo Ya no es solo la tuya Cabezón Tacaño ¿Cómo están los zambios aquí? Yo le pasé por el lado Loco Tú te has sido Ah La verdad Porque salió maldiana Pidiendo limosna Me hizo el que no lo vi Y me seguí echando No, no No te hagas No te hagas Porque tú tienes eso puesto En un nube En 0,5 nube De eso 0,5 nube Chum Ya estoy aquí en la cama Ya estás en la cama Siendo el que Esperando por mí Mira Ya me están dando de nuevo Todavía me muero Antes de llegar Me voy para Nuke Town Ven, ven, ven A Lazy Town Pasarás el día muy bien Muy entretenidos Lazy Town Very good Por haber Por haber Tenido todos Todos los tipos De valles Dale, acuéstate Lo que tienes que hacer Muy entretenidos Lazy Town ¿Ya estás aquí, primo? Ahí No, ya no estoy ahí No, no estoy ahí Los aldeanos zombies Tienes un oscuro pasado Aldeano Tiene un futuro más oscuro Que el de la revolución cubana En este Hay zombies Y aquí no hay ningún golem Porre, trae Se ha acabado el zombie Acuérdense a dormir Dale Ya estoy durmiendo Ah, no No puedo Hay monstruos cerca Me empapó un galletazo Que me dio fiebre Mira Sosa Te vi Tiene los músculos cuadrados En la espalda Mira una brújula Un compás Un compás Papel de mapa Mira un gatito Mira un gatito Mío 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 Aquí no hay cama Que clase María Me he dado No hay cama Hay cama en todos lados Aquí, ve Acerdo, ¿está invadido El zombie Cumpleo? Sí, pues es que En la aldea Todos se volvieron Zombies Es que está lleno de aldeanos Esto, viejo Que tú me estás dando Ah, no Aquí hay un aldeanito Chiquitito No, entres Ahora no puedo salir ¿Van a dormir o no? Sí, eso quisiera Pero ahora no puedo salir Estoy rodeado Sal por la puerta Atrás Es un hueco Es que no hay puerta Pipo, haz un hueco No, por Por meter allá Tu propiedad ajena No hay trigo aquí Es que no tengo No tengo pico Para hacer un hueco Pipo Ah, se tiró Y con la mano Me parto las uñas Mira ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado? Entró Rompí la ventana Entró un aldeanito bebé Por la puerta Y salió por la ventana Pipo, esto está invadido Full de máquina En la aldea esta Solo hay tres aldeanos Y son bebés No, dale Encuéntrate una cama A ver Sabe que no hay que No encuentro cama En todas las casas Hay una cama Necesito Para que están rodeados De zombies Y no me dejan dormir Con tres papeles Voy a escribir Mi última Voluntad No, aquí nos quedaremos Hasta que Quedaremos ¿Y qué es esto? Quedaremos ¿Y Werr no venía en camino? No, no, yo espero A que amanezca Yo no me voy a mandar Pre-pass Eso es lo tuyo Estoy en el fin del mundo Estoy en el fin del mundo Mira, mira, mira Le doy un paletazo a ese Estoy en la cima del mundo Mira Mira Wow, viste Te pasó Te pasó Estoy en la cima del mundo ¿A dónde andas? Tiak Sostez, mate ¿Yo? Tiak ¿Qué haces tú? ¿Lombriz frita? ¿Lombriz frita? Sí ¿Cómo que lombriz frita, pico? ¿Puede tienes lo tan chiquito, prim? Lombriz No sé Lo veo mejor así No sé No sé Ya vienen los De molestar ¿Qué tú estás? ¿Una cueva ahí? Dale, Gercito Que no hay bicho cerca Dale, duerme Dale, duerme ¿Sabes? Si llengo dos zombies abajo en la mata Diciéndome que me quieren Decurar Ah, estoy viendo el mapa No tienes ningún punto raro Al lado tú No, si los tengo arriba Por eso que no los ve Son tres zombies Pidiéndome el último Para la cola Del pan Pero yo le dije que no Que aquí yo voy a meter Acaparamiento Ah, vas a acaparar Vas a acaparar Porque tengo un puntico Vendiendo en la esquina Y tengo que coger el pan Para venderlo más caro Vamos a la cama A ver, me cambié de casa Déjame ver si quiero Alguna gama Por favor Que yo tenga suerte Ahora Mira, me encontré una gama Me acosté, Pipo Me acosté Acuéstense, acuéstense Ahora sí Estamos bien Ahora sí Ahora sí Oh, yeah Oh, yeah Mira, mira, mira Ahora me queman Papi, pero estos zombies Dan unos galletazos Como es que van al gym Ok Hay dos aldeanos Hay dos aldeanos Nada más Los divertidos en zombies Lesbianos Son unos lesbianos Y son aldeanos bebé Uno grande Hay uno adulto Ese es el papá Y el bebé Los últimos sobrevivientes Que quedaron delante Mira Me partí la tibia Permiso, aldeanos Mira, abro la puerta Y el aldeano me la Auxilio Me desmayo Calle ese viejo lesbiano A ver ¿Dónde vamos a construir? ¿Dónde vamos a construir? ¿Dónde vamos a construir? Fíjate que primero Una mano está de mando Me cago en carlito Estoy buscando aquí Y no hay más nada Está todo esto muerto Mira, róbate una cama De esta gente Rompala Dale Me la voy a robar Y queda un sombre Que hay adentro, chico Caballero Bien ¿Tú eres caballero? Sí Vamos a coger una cama Vamos 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 En esta aldea no hay ¿No hay aldea? No, no hay pan, trigo ¿Sabes si hay trigo? Sembrado No Ellos tienen Como una de esos De capacaballo Un establo Chiquitico No, tú dices Eno Eno es Ya, pero que tú lo quieres Tú lo rompes y te haces Una cantidad de pan con eso Increíble Ah, pensé que lo quería Para las llamas Mira, vamos a construir La casa por aquí Venga No, esto y yo Las casas de nosotros Y dejamos marcar las aldeas ¿Tal? Bueno Marca las aldeas, ¿eh? Ya, ya lo dejé marcar Aquí hay muchos animales Muchas vallas Esto está bueno, ¿serto? Yo voy a construir aquí Uy, se quedó FK Ojalá, como más ¿Qué pasó? Ven, Pan, estoy yo Que ya encontró el lugar Para construir las casas Lo que hay que deforestar un poco Aunque eso contribue El calentamiento Igual, pero bueno Yo voy a parar Yo voy a parar ya Por hoy ¿Sí? Sí Ah, bueno Dale Dale ¿Qué pasó, Primo? Vamos a hacer una tuya Huir A mi querida Alguente Vamos a ir a una zona plana Vamos a ir a una zona plana ¿Qué hacemos? Sí, donde estoy yo Lo voy a dejar Por lo que hay que quitar ¿Qué hacemos? ¿Esperamos por cuero? No, no, güey, güey Vayan jugando ustedes Yo mañana entro Mañana no Finse Para Esperamos por ti Para cuando puedas jugar El fin de semana que viene No, güey, en otro rato no ¿Y yo lo he comido? No, güey, no lo he comido mal ¿Dónde estás tú, güey? ¿Dónde estás tú, güey? Papá, sígueme por el mapa Sígueme, sígueme, mígueme, yo soy que tengo suerte de encontrar Encontré el terreno este ya Aquí mismo vamos a construir Cerca de la aldea Ahí Bueno, aquí voy a empezar a hacer mi casita Mira, Sosa Mira, aquí abajo Creo que hay una cueva o algo Porque hay muchos bichos Ahí abajo Sosa Y si cogemos y marcamos el terreno Y nos vamos tú y yo a jugar minijuegos De Minecraft No, eso a mí no ¿Dónde vas a hacer eso? Eh, Bedguar y eso No Lo que voy yo también voy a durar poquito aquí Porque a las 8 y algo llega la La comida que mi chiquillo Ah, ya Vamos a ir haciendo la casa Una frente a la otra Entonces Ya estoy llegando Déjame jugar aquí Hacer una mesita de atrás Tremenda montaña Está buena Tiene una vista Vamos a salir entonces Esto Hay que averiguar Dónde coño Van las fotos esas Que tú tomas con el F2 Dónde coño Que se guarda eso Para eso De ser en documento O en la carpeta Una carpeta Dónde se guardan Las cosas En la aplicación Ya estoy llegando aquí Irme a Colmena ¿Cuándo te va a darmeja? ¿No se va a darmeja? ¿No? ¿No se va a darmeja? ¿No se va a darmeja? Coño Casi me mata ¿Qué es eso? ¿Por qué no se ha quedado conectado la mierda esta? Déjame sacar ¿Qué estás haciendo? ¿Cogiendo A? ¿Poleo algo más? Cogiendo piedrecitos Para hacerme mejores herramientas Para empezar a construir mi casita Y puedo Instalar árboles más rápido La zona plana no está aquí adelante ¿No? Mírala aquí ¿No? Aquí en todo esto aquí No, mírala aquí adelante veo Ven, sígueme Mírala aquí adelante, mírala aquí adelante está plano esto ¿Qué árboles vas a quitar tú? Ven Mira, hay nieve y todo hay aquí Lindo, lindo, lindo Venga, vengo antes El cabezón Ya estoy aquí No, la zona más linda Ya estoy llegando Llegaré Papi, ¿Dónde tú estás? Papi, ¿Dónde tú estás? Papi, ¿No es para allá, papi? ¿Dónde es la zona plana esta que tú dices? ¿Esto es una montaña o la que hay aquí? Claro, aquí no estoy yo Quédate aquí tranquilamente Hablanamos el terreno con unas palas Sin presión Sin estrés Por ahora somos youtubers a medio tiempo Sin seguidor, pero con emoción Hay que ir cogiendo un poquito de carbón Porque si no, ahorita cuando me ponga A cocinar toda la comida hasta que me encontré Uh, necesito Necesito Brote de abeto, compadre Benedetto Te vas a una cama, ¿No? Porque está haciendo de noche, duerme ya Sí, sí Ya voy a dormir Dale, ya estoy durmiendo Ya me acosté Estoy en el interpelio Y bajo el rocío de la madrugada Me va a ver el catar Llévatela Ya, si muere, ya Ya tú la rompiste Cuando te mueres El punto del día se queda ahí No Si Si la rompes, no Si Si No Ven para acá, hijo Porque estoy cogiendo carbón en la montaña Esta Y porquito que hay aquí Vamos a A comenzar la construcción Vamos a sembrar la madrugada Vamos a sembrar la madrugada Entonces Tengo tres huevos, a ver si de estos tres huevos sale un pollito En cubo, lo Ponlo en la cama y el siguiente está arriba de él Tengo una zona de nieve aquí, mira Entonces Una abeja Una abeja Extremo Creo que me voy a hacer una cosita Cosita Va a hacer una cosita Bueno, yo estoy en la montaña Haciendo cositas Bueno, pues yo voy a empezar La construcción de mi casa Necesito brote de abeto, caballero ¿Qué es eso? ¿Qué es abeto? La madera esta que está en La oscura La oscurita La oscurita No la oscura oscura Pero la medio oscurita Yo tengo un brote de eso, creo Uno solo tengo ¿Qué es como un pino? Uh-huh, es, es Tengo una Dame el brote A ver para allá ¿Dónde estás? Aquí Aquí En el mismo lugar Con la misma gente No está alto Esta es mi casa provisional Aquí, a la intérperie Entonces 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 Como caen brotes Y es como caen brotes ¿Vas a venir? Si Pero no, no, no te veo camiando ando para acá qué es esto no tú estás hacer esta arte no tú estás peo yo veo tu cartel aquí al lado ah mira está de arriba tiene nieve ah tú eres la que me estabas tirando la nieve qué cómico vean acá que no hay pvp si la nieve es el pvp si yo no sé por qué empecé que así ah mira estos son los bolitos que a mí me gusta blanquito coge el sapin este que tú querías mira tengo cuatro coge ahí está esto es lo que yo quería vamos a asombrarlo por aquí no estaba plano ni un coño vamos a echarle polvillo de huesos que hay una cueva para que crezca para que crezca y no crece nada no creció porque no le digo la gana perro oh my god estás atándote los huesos en eso cuando te puedes buscar un perrito no me importa a los perros yo le doy amor ella se hace en mi compañero no quisiste crecer porque no porque no te dio la gana tenemos una conversación pendiente me viste me viste eso no se va a quedar así que hace sosa que están los bloques hace que os faltáis si no nunca se iba a ir al árbol ese de ahí hay que deforestar hay que deforestar qué tal pero negro tu musculatura tus creo que tiene la manito tu chorcito apretado tus muslos mira que bien se ven una calidad y una definición mira que bello ven acá, tienes un mechón salió por aquí, dejamos cortarte el mechón espérate disculpa, disculpa disculpa, por favor no me de disculpa, disculpa no me vayas a dar mira una mata de mango de atrás, una de esos disculpa si, la mata de mango yo la sembré pero no acabo de crecer eh, habían dos matas ah, mira, ya ha crecido la otra donde? oh, que hay esa mira la aquí, mira la aquí ah, pero no tiene nada algún día tenerá algún día tenerá entonces vamos a pero que es esto bueno estos brotes no acaban de crecer vamos a ponerle música para que crezcan dice que las mata yo voy a yo voy a allá a despedirme voy a terminar de comer y cuando termine de comer vengo y me uno de nuevo ok pero ya voy a parar el directo voy a llevar a micha a la casa en un rato a la novia la voy a la casa y después cuando huenga me conozco y juego un rato contigo con el primo o quien sea ok y no voy a hacer mi casa por aquí voy a tumbarte esos árboles allá abajo me lo va a hacer ahí entonces mi gente nos vemos un ratico voy a echar una a comer para que nadie le estómago ya ustedes saben nos vemos un rato